Matt se pregunta qué es lo que Dios quiere de él, y al mismo tiempo las sirenas de policía se van acercando hacia la iglesia. Aunque en el pasado Matt era un abogado y un vigilante, ahora simplemente es el director de esta iglesia. Él fue al infierno para salvar a sus amigos, pero Dios lo trajo de regreso, y ahora la policía está tocando su puerta. Matt puede sentirlos a todos, pero no sabe por qué están aquí. Sin embargo, puede sentir que están listos para combatir. Daredevil puede predecir que muy pronto habrá violencia. En el pasado a Matt le gustaba la violencia, pero ahora está intentando vivir una nueva vida. No va a enfrentarse a estos hombres enojados vestido como el demonio. Se va a enfrentar a ellos como un hombre de Dios. Matt les pregunta qué es lo que desean, y lo primero que ellos quieren saber es si es que él es el padre de Matt. Matt responde que sí, pero entonces los niños interrumpen. Ellos quieren saber por qué la policía está en la puerta. Matt responde que no lo sabe, pero está a punto de averiguarlo. Además les pide que regresen a sus dormitorios. Por su parte, Ashley no tolera a la policía. Ella empieza a insultarlos hasta que Matt la detiene. Los muchachos deben ir a su dormitorio en este instante. Matt pide perdón por la actitud de los niños, pero explica que no se llevan muy bien con la policía. El sacerdote pregunta nuevamente en qué puede ayudarlos. Un oficial de policía muestra su teléfono, diciendo que la estación está recibiendo llamadas por esto. Aparentemente estos oficiales no se han dado cuenta de que Matt es ciego. Él les pide que por favor lean lo que dice el teléfono. El oficial empieza a leer, y este es el reporte de un tabloide, diciendo que Matt utiliza a los niños para su propia ganancia, y que los está entrenando para ser mejores criminales. Matt responde que esto es insano, pero la policía pide ver dentro de la parroquia. Matthew no lo entiende. ¿Cómo es que la policía puede venir a este lugar solo en base a rumores? Pero parece que uno de los oficiales reconoce a Ashley. Ella ha estado robando en el barrio por muchos años. Los oficiales vuelven a pedir por favor ingresar a la parroquia. Matt les bloquea el paso, y les pide que regresen con una orden de cateo. Hasta que no hagan eso, no va a dejar que nadie ingrese. Los muchachos revelan que han estado escuchando, y todo esto les parece como una película. Entonces el padre Javi les pide que regresen a sus dormitorios, pero ellos siguen preguntándose por qué la policía apareció. Ashley se culpa, y uno de los niños piensa que esta es la razón por la cual necesitan una cuenta de Rick Rock, para mostrarle realmente a la comunidad qué es lo que hacen aquí. Mientras el padre Javi se lleva a los niños, la ira se enciende dentro de Matt. Alguien está tratando de destruir su vida, y eso lo enoja. Y cuando Matthew se enoja, deja que el demonio salga. En el pasado, cuando Matt quería calmarse, viajaba a través de la ciudad, y el viento le aclaraba la mente. Pero ahora ese viento simplemente agita las flamas de su ira. Daredevil necesita golpear a alguien. En ese momento, Matt escucha el disparo de un arma, y le pide perdón a Dios, pues esto lo pone feliz. Va a poder desquitarse esta noche. Dos pandillas están luchando. Este territorio solía ser de los dragones, pero esta nueva pandilla llamada Hitz está tomando el control. Ellos tienen armas bastante pesadas. Si las cosas siguen así, los dragones van a morir, y los civiles cercanos también los acompañarán. Matthew no puede permitir que esto suceda. De repente, uno de los hombres empieza a escapar, pero un miembro de los Hitz apunta su arma. No obstante, antes de que lo mate, Daredevil lo golpea a la distancia. Él sabe que todos ellos son nuevos en el vecindario. Por ende, ha venido a darles la bienvenida. Los pandilleros disparan en contra de Matt, pero él esquiva las balas. Los criminales se preguntan si este es Daredevil. Pensaban que el Daredevil hombre estaba muerto. Desde lo alto, Matt golpea a los criminales, y se da cuenta de que están vestidos con Kevlar. Aún así, Matt toma su bastón y golpea a algunos villanos. Pronto más disparos llegan. Matt puede percatarse de que estas armas son de grado militar, pero aún así se mueve rápidamente para acabar con todos. Y luego se pregunta quiénes son. ¿Quién puede haberlos equipado de esta manera? Daredevil se acerca a quien parece ser el líder, y le pregunta de dónde salieron, quién los está comandando. Pero el hombre no les va a decir nada, sobre todo porque la policía ya ha llegado. Este hombre sabe que Daredevil mató a un criminal hace un tiempo, y está seguro de que no quiere regresar a la cárcel. Matthew decide escapar por el momento, pero el criminal le asegura de que muy pronto lo van a matar. A la mañana siguiente, Matt solo ha dormido dos horas. El cansancio ya le está pesando, tanto así que no se percata de la presencia de Jason hasta que lo tiene cerca. El muchacho está preocupado, y ha venido a pedirle ayuda a Matt. Danilo está teniendo problemas en el colegio. Los otros niños le están haciendo bullying cibernético, diciendo que él mató a sus padres, y que ahora vive en la casa de unos criminales. Jason propone golpear a esos muchachos, pero Matthew le responde que esa no es la salida. Él va a hablar con Danilo sobre el tema. Momentos después, Matt ingresa a la habitación de Danilo y le pregunta qué está pasando. Él responde que había escuchado que Dios tenía planes, pero ahora el muchacho odia los planes de Dios. Danilo quiere saber si va a ir al infierno por decir eso. Matt le asegura de que así no funcionan las cosas, y le dice que a veces es bastante difícil comprender los planes de Dios. Pero lo que Matt sí sabe es que Danilo es un muchacho inteligente. La escuela no dura para siempre. Cuando termine, Danilo irá a lugares mucho más altos. Entonces, los demás muchachos ingresan a la habitación para pedirle a Danilo que se anime. El día de hoy es noche de películas, y el padre Javi les ha permitido ver esa película de la muñeca asesina. Matt no está de acuerdo, pero Ashley le dice que la película es PG-13. Aún así, la mayoría de estos niños ni siquiera llegan a 13 años. A pesar de no estar de acuerdo, Matt les deja ver la película. Estos muchachos ya han visto cosas peores que muñecas asesinas. Además, Matthew tiene trabajo que hacer. Matt se arrodilla ante el señor, y le dice que ha tenido una semana terrible. Todavía no sabe que es ese demonio que salió de Electra, y ahora hay alguien haciendo conspiraciones sobre esta iglesia. Matt no puede permitir que alguien esté dando testimonio falso. Aquellos que dicen mentiras no van a poder escapar. Luego, Matt pone manos a la obra. Como abogado, él aprendió mucho sobre investigación, y sabe seguir rastros. Él sigue los comentarios anónimos de una cuenta online, hasta que muy pronto tiene un nombre. Descubrirlo no fue difícil. La parte difícil es aceptar la identidad de esta persona. Aquel que ha estado hablando mal de la iglesia es Ben Urik, un antiguo amigo de Matt. Muy bien muchachos, así terminamos con otro capítulo de Daredevil por Salah y Nameth. El arte es de Aaron Cudder. Y no sé cómo sentirme, en este número no me gusta la actitud de Matt. Quiero pensar que Matt está actuando de esta manera, extremadamente violenta, solo porque está poseído por un demonio de la ira o alguna cosa por el estilo. Así como en el capítulo pasado vimos que estaba poseído por un demonio de la pereza. Porque de no ser así, no me gusta cómo Salah y Nameth está escribiendo a Matthew. Que Daredevil se haga a las calles a decir, ah, sí, quiero partirle la madre a alguien. No, ese no es Matt. Ese es el Punisher. Y esto es. Ojalá lo expliquen diciendo que tiene un demonio metido adentro o algo por el estilo, porque no me gusta esta nueva interpretación de Matthew. ¿Será que Salah y Nameth escuchó que a la gente le gustaba la versión más violenta de Daredevil en Netflix? Y se lo tomó a pecho y dijo, voy a hacerlo súper violento. Y sí, que le pega a todo el mundo, no entendiendo a lo que la gente se refiere. No lo sé. Pero este número estuvo más o menos, ahora hemos visto quién está detrás de los rumores y es Ben Urik. Me pregunto si realmente es Ben Urik o es alguien haciéndose pasar por él. Porque no le encuentro el sentido a por qué Ben Urik atacaría a una iglesia. En fin, muchachos, en mi opinión de esta capítulo ha sido una C. No estoy siendo muy fan de lo que están escribiendo por el momento. Vamos a ver cómo termina este primer arco y de ahí decidimos si continuamos o no. Pero digan ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.